Cuando se estrenó la película antigua de Dune, todavía no había Funko Pops, pero eso no evitó que apareciese un montón de merchandising de Dune. Podemos encontrar muñecos, juguetes, cromos y este libro de colorear. Y en este libro para colorear podemos encontrar esta receta de cómo hacer galletas de especia. Os dejo un link en la descripción con la receta de las galletas de especia. Y claro, ¿cómo iba a resistirme a no hacer estas galletas? Aunque más que galletas, es más bien un bizcochito. Bizcochito de especia de Dune, el auténtico título del séptimo libro que nunca tuvimos. A ver qué tal. Sabe a canela. En líneas generales está muy bueno. Lleva canela, lleva coco, lleva leche condensada. Y la mezcla entre leche condensada y coco, bueno, yo creo que eso es algo que a todo el mundo le gusta. Me hubiese gustado que quedasen más como galletas. Pero supongo que esto es lo que pasa cuando confías en la receta de un libro de colorear de los 80. En cierta manera, este bizcochito es como la peli de Lynch. En líneas generales está muy bien. Pero es algo muy distinto a lo que te esperas. Y definitivamente no salió como los que lo diseñaron pensaban que iba a salir. Pero bueno, ¿qué os parece si comemos bizcochito y hablamos del tráiler de la nueva película de Dune? Ok, la película va a ser buena. Hay muchos detalles que me gustan de ella. Todas las películas de Dune que hubo anteriores a ella, incluida la de Jodorowsky, tienen algo en esta película. Por lo pronto, la banda sonora del tráiler es de Pink Floyd, que era el grupo que Jodorowsky quería que hiciese la banda sonora de su versión de Dune. Y de la película de Lynch pueden verse muchos detalles. Por ejemplo, los destiltrajes del nuevo tráiler yo creo que están inspirados en los de Lynch. Y también hay otros detalles como, por ejemplo, las alas de acarreo que aparecen en el tráiler son muy parecidas a las de la peli de los 80. Un detalle que también me gusta mucho es que en esta película todo el mundo lleva destiltrajes. Vemos a los Harkonnen, vemos a los Sardaukar y los dos tienen su propia versión de un traje para sobrevivir en Arrakis. Lo cual refleja que, oye, el clima también les afecta a ellos. A Shalamet se lo ve muy bien como Paul Atreides, tiene la cosa de que parece más joven que Kyle McCallaghan cuando hizo la película de Lynch. Y eso es muy apropiado porque, claro, Paul al principio de la película tiene como 16 años. Y bueno, y qué decir, la escena del gusano, la escena del gusano es genial. Yo de hecho reconozco que mi aparición del tráiler iba a ser buena o mala dependiendo si sacaban al gusano. Y de hecho, creo que fue en el vídeo de Dune, de la reseña de Dune, que le dije a alguien en un comentario que seguro que el gusano se ve mejor en la peli de Lynch que en la peli nueva. Pues a eso Redcom, a eso lo retiro. El gusano se ve espectacular, se ve bastante mejor que en la de Lynch. Y eso que solo lo hemos visto 10 segundos. Pero bueno, hay un par de cosas que me gustaría comentar aparte de todo esto. Sobre adaptaciones y cambios. Ya solo con ver el tráiler podemos intuir algunos cambios que la película va a tener respecto al libro. Por ejemplo, parece que en la primera de las dos películas que van a ser Dune, van a dar mucho más peso a Duncan Idaho. Esas escenas donde le vemos peleando, eso de, uh, peleemos como demonios, eso no aparece en los libros. Eso va a ser cosa de la película. Esto es normal porque ya que contratas a Jason Momoa para hacer de Duncan Idaho, que menos que aprovecharlo. Pero además es una muy buena idea, porque según avanzan los libros, Duncan Idaho gana mucha más importancia. Y en el caso de que hagan películas de toda la saga Dune, que lo desarrollen bien desde el principio es algo que se va a agradecer muchísimo. No creo que tengan planeado seguir la historia más allá del mesías de Dune, pero en un mundo post-universo cinematográfico de Marvel, pues todo es posible. Ya sabemos que Villeneuve quiere dividir el primer libro de Dune en dos películas. Una primera película que llegue más o menos hasta el Sitch Tabar. De hecho, la escena del cuchillo que sale al final, eso debe ser parte del duelo de Dune. Y bueno, yo tengo la teoría de que querrá hacer una tercera película con el mesías de Dune. Lo cual sería muy guay porque yo últimamente estoy pensando que casi me gusta más el mesías de Dune que Dune. Pero bueno, tenemos que asumir que la película va a tener bastantes cambios respecto al libro. Más que nada por las diferencias que hay entre el formato libro y el formato película. Las propias diferencias que existen entre películas y libros como formatos ya obligan a realizar una serie de cambios. Pensad que una película es un medio que necesariamente consumes de una tirada, mientras que los libros, por su parte, no se suelen leer de un tirón, por regla general. Que no digo yo que no se pueda leer Dune de una tirada, pero desde luego el libro no se diseñó para que fuese consumido así. Aunque esto es una de las claves de los libros como formato. Los libros se leen, se consumen al ritmo que establezca el propio lector. Esto hace que en un libro puedas hacer muchas cosas que en una película sencillamente no funcionarían. Cosas como dedicar varias páginas a explicar la ambientación de la historia, o un capítulo entero a un monólogo interior en el que un personaje explora sus propias motivaciones en la historia. Por otro lado, el cine, al ser un medio visual, tiene una serie de recursos que los libros sencillamente no tienen. Un buen ejemplo de los cambios que obligan a hacer las diferencias entre libro y película, lo podemos ver en la película de Blade Runner. En el libro, cuando Decker hace el test voy camp a Rachel, se nos dice de forma muy clara y muy extensa como en base a las lecturas de la máquina de Decker y a la propia interpretación de los datos por su parte, él sabe que Rachel es una replicante. En la película, por su parte, se nos traduce en esto. No es raro que un capítulo de 20 o 30 páginas acabe traduciéndose a menos de un minuto de película. Y esto es algo que va a ser especialmente cierto con Dune. Sobre todo en la primera parte del libro, que es donde más se tiende a definir la ambientación y los monólogos internos de un personaje. Por ejemplo, pensad en el capítulo en el que el Dr. Wellington Yueh se encuentra con Jessica y tiene todo ese monólogo interior en plan... Uh, creo que sabe que soy el traidor. No, no sabe que soy el traidor, aunque soy el traidor de los atreides. Ese capítulo entero en la película podrían ser 10 segundos o menos. Algo parecido seguro que pasa con La muerte de Liet, que es un capítulo entero y uno de los mejores del libro, en mi opinión. Pero las alucinaciones y los pensamientos de Liet seguro que no traducen muy bien al lenguaje cinematográfico. Otro cambio, cambios que deberíamos mentalizarnos, es que desaparezcan personajes. Los libros son un formato muy guay para contar historias. Con razón llevan 100 años sobreviviendo a formatos que en teoría iban a acabar con ellos. Una de las principales razones de esto es que da igual que el libro se ambiente en Oviedo o en Marte, que el coste de producción del libro va a ser el mismo. Y de la misma forma, podrías introducir un personaje nuevo en cada escena que daría igual, no sería algo más caro de hacer. Por eso no es tan raro que en un libro aparezcan personajes que solo hacen una cosa en una escena y luego no sabemos nada más de ellos. Por contra, para una película, introducir más personajes es siempre un problema. Por lo pronto, un personaje más implica un actor o una actriz más, lo cual lleva asociado una serie de gastos, como el sueldo, como lo que gaste esa persona en alojamiento y en comida, etc. Pero además, un personaje con nombre propio que aparezca solo una escena es algo que resulta muy confuso para el espectador. Porque a un personaje tienes que presentarlo con su plano propio, no puede aparecer sin más. Y claro, si solo aparece en la escena en donde se le presenta, ¿qué hace ahí? ¿Qué justifica el gasto de tiempo de película en introducir a un personaje que no va a hacer nada más? Tened en cuenta que una película tiene el tiempo muy limitado, tampoco puede gastarlo a lo tonto. Muchas veces, la opción más inteligente es hacer que un personaje que más adelante va a ser más importante en la trama por una razón u otra, pues que básicamente sustituya a otros personajes que a lo mejor solo tienen dos líneas. Así, cuando aparezca más adelante, ya no tienes que gastar tiempo en presentarlo. Es por esto que en las películas del Señor de los Anillos es Arwen y no Glorfindel quien salva a Frodo de los Nazgûl. Y honestamente, en Dune hay una buena cantidad de personajes que solo aparecen 10 minutos y no volvemos a saber nada de ellos. Por ejemplo, no me extrañaría nada que en la nueva película de Dune no apareciese Shadow Mabes o Peter the Brice. Y claro, esto mosquea a mucha gente, porque hasta Shadow Mabes tiene sus fans. Déjame un comentario si eres fan de Shadow Mabes. Pero en líneas generales, eliminar personajes hace que la película funcione mejor. Dejando todo esto a un lado, Dune tiene una serie de problemas particulares que tengo muchas ganas de ver cómo soluciona Villeneuve. Tengo ganas de ver cómo hace para presentar todo el universo de Dune. Una de las razones por las que Dune tiene un ritmo tan irregular es porque el libro dedica las 100 primeras páginas más o menos a ir explicando diferentes aspectos del universo de Dune. Sin ninguna prisa. De hecho, si lo piensas, hasta más o menos la mitad de la primera parte del libro no se nos deja claro para qué sirve concretamente la especie. Villeneuve va a tener que inventar algo para introducir el lore básico de Dune en la película lo más rápido posible y a ser posible sin que ocupe mucho tiempo. Esto es algo que la película de Lynch hace muy, muy bien. Justo el principio de la película incluye el monólogo de Inulán con Virginia Madsen interpretando a Inulán. Que por cierto, en varias entrevistas dijo que a ella le habían prometido que Dune, la Dune de Lynch, iban a ser tres películas. Y en menos de cinco minutos ya sabes todo lo que tienes que saber para entender Dune. De todos los problemas que Dune tiene a la hora de adaptarlo al cine, exponer el lore es probablemente lo que más ganas tengo de ver cómo Villeneuve soluciona. Soy Miguel Luis Álvarez y gracias por ver este vídeo. ¡Ey! Si te gustó este vídeo dale like, suscríbete a mi canal y déjame un comentario. También puedes compartirlo en tus redes sociales y si lo haces, sobre todo en Twitter, no te olvides de mencionarme. Link a mi Twitter y el Goodreads en la descripción. Y ahora vamos a ver qué preguntas me dejaron en los comentarios del último vídeo. ¿Para cuándo un podcast? No tengo la intención de hacer un podcast yo solo, si acaso la gracia de un podcast sería hacerlo con más gente. Pero bueno, si os apetece escuchar algo parecido a esto, pero más en formato podcast, tenéis el canal de Libro Prensador de Sergio Redondo. Donde tiene una serie de reseñas hechas en un formato como de radio, como podcast, que a mí personalmente me gustan bastante. Os dejo el canal por aquí en una tarjeta. Y ya que no tengo muchas preguntas, en el anterior vídeo alguien me preguntó sobre libros steampunk. Y yo dije que no tenía muchos libros que recomendar, lo cual es verdad, pero lo que sí tengo que comentar son videojuegos. Sobre todo dos, el Sunless Skies para PCs y el Fallen London, que es un juego que se juega desde página web. Os dejo un link al Fallen London en la descripción. No voy a hablar mucho de ellos porque, bueno, yo hago reseñas de libros, no de videojuegos. Pero os aseguro que molan un montón. Al menos a mí me molaron un montón. Y bueno, poco más que decir. Si quieres que responda alguna pregunta tuya, déjamela en un comentario. Y ahora sí, nada más que decir. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!